Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les explicaré todo lo que tienen que saber sobre el regreso de cazadores y rebeldes. El evento empieza el 13 de enero a las 10 de la mañana, hora del servidor, y podemos ganar hasta 420 protogemas si participamos en él. Para recibir la misión introductoria tendremos que haber llegado al nivel 20 del rango de aventura. Luego hablemos con la representante del gremio de aventureros en Mondstadt. Ahora vayamos con Jinax para iniciar el evento. Este juego es básicamente una casa de utilería, donde 3 jugadores denominados rebeldes se esconden disfrazados de objetos y hacen todo lo posible para no ser encontrados por un cuarto jugador, que será el cazador. Conforme vayamos jugando y completando desafíos, recolectaremos monedas de la rebelión, y cada cierta cantidad de estas podremos canjear recompensas. Si quieren tener una idea de lo que deben hacer en cada juego para conseguir monedas, vayan a vista previa del juego y luego hagan clic en recompensas. También podremos ver las áreas en las que jugaremos. Esto nos servirá para saber en qué tipo de utilería nos podremos convertir en cada mapa. Si vamos a la pestaña de recompensas, veremos todo lo que este evento tiene para ofrecer. Sin embargo, solo podremos ganar 1200 monedas por día durante 4 días hasta llegar a un máximo de 6000 monedas. En el día 3 ya podremos reclamar todas las protogemas del evento. Por cierto, solo podremos conseguir monedas de la rebelión entrando a juegos con emparejamiento al azar. Las partidas personalizadas no cuentan. Sin embargo, sí podremos canjear las recompensas de mora jugando con nuestros amigos. Bien, los criterios de victoria son bastante simples. Para ganar como rebelde, al menos uno de los 3 debe llegar hasta el final del juego sin ser atrapado. Por otro lado, el cazador debe atrapar a todos los rebeldes antes de que se le acabe el tiempo. Hay diferentes tipos de habilidades que podemos elegir dependiendo del rol que tengamos. Pueden revisar qué hace cada habilidad y cambiarla a su gusto si entran a técnicas secretas. Los rebeldes tendrán a su disposición una serie de habilidades para volverse invisibles, colocar señuelos, disfrazarse de objetos y correr rápido. Mientras que el cazador podrá revelar la ubicación de los rebeldes, correr más rápido y gastar mucho menos aguante. Además, existen las gracias, que son orbes de energía que aparecerán al azar. Si logramos conseguirlas, se cargará nuestra habilidad definitiva, la cual probablemente nos ayude a ganar el juego. Como verán, este juego es bastante sencillo y solo es cuestión de saber emplear las habilidades para cumplir nuestro objetivo. Experimenten y no se preocupen si en los primeros juegos consiguen pocas monedas. Pueden seguir intentándolo hasta alcanzar el máximo disponible del día. A continuación les daré algunos consejos para jugar como cazador y rebelde. Como cazador, tengamos en cuenta que muchos rebeldes se confían de la pared que nubla nuestra visión al inicio. Deciden esconderse cerca de ella, ya que asumen que uno no los buscaría en el punto de partida. Hagan justamente eso y se sorprenderán en más de una ocasión. Otros simplemente no se dan cuenta de cuando empiece el juego y se quedan parados. Por otro lado, es una buena idea revisar los extremos de los mapas, así como lugares de difícil acceso, tales como cataratas, áreas debajo de los puentes y balcones. Finalmente, la gracia es de mucha utilidad para ganar. Básicamente, si ya han capturado dos rebeldes y todavía no han usado la gracia, ya han ganado el juego. Como rebelde, dispersense por el mapa. No estén cerca de sus compañeros. El cazador puede capturar a más de uno con su habilidad. Si están dentro del área de efecto, intenten disfrazarse de un objeto pequeño y luego esconderse en arbustos y esquinas. Deben estar pendientes del movimiento del cazador. La habilidad señuelo es bastante útil. De ser posible, roben la gracia para que el cazador no puede utilizar su habilidad definitiva. Al llegar al máximo de monedas, recuerden reclamar las recompensas de la pestaña del evento. Bien, así hemos llegado al final del video. Espero que les haya sido útil. De ser así, recuerden hacer clic en me gusta y compartir. Además, si son nuevos, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan de más videos como este. Gracias por todo el apoyo, nos vemos en la próxima entrega. Un abrazo. Chao.